Buscando siempre algo hasta el exterior Me encuentran en la carretera Justo en el cruce De la calma y la desesperación ¿Dónde estaré yo esperando? Con impacencia y dolor ¿Dónde estarás tú? ¿Dónde recordarás? ¿Dónde estarás tú? Si, y y y y y y La ruina. de bruma, transparente como el hielo, ojos físicos que usan amor, todo lo que deseo es poder demostrar, es realidad que es todo, hasta estaré yo, mirando las claridades, que es todo, hasta estaré yo, mirando las claridades, que es todo, hasta estaré yo, mirando las claridades, que es todo, hasta estaré yo, mirando las claridades, y, vean las claridades, que es todo, hasta estaré yo, mirando las claridades, que es todo, hasta estaré yo, mirando las claridades, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.